¿Qué es el cierre de campaña? 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 Y en ese sentido, con ese mensaje último, pues estamos convencidos de que vamos a obtener un gran resultado el domingo. Tengo, insisto, la campaña ha ido de menos a más. Partíamos de una mejor posición que en diciembre. En diciembre la campaña, pues igual que ahora, estaba muy mediatizada por los cuatro partidos estatales, pero era cierto que había cierta incertidumbre por lo que iba a pasar con los partidos llamados nuevos. Hoy ya los ciudadanos saben perfectamente qué intereses anteponen esos partidos antes del interés de la ciudadanía. Anteponen estar en los platos de televisión, en los programas de entretenimiento, antes de llegar a un acuerdo que fue lo que los ciudadanos pidieron el 20 de diciembre.